Yo quiero luz de luna Tras su paso por el Festival de Berlín donde obtuvo el premio del público, el documental Chabela, dirigido por Katherine Gunn y Darésa Key, tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, como parte del programa Son de Cine. Darésa compartió que decidió apostarle a este proyecto porque le impresionó la fuerza de la cantante. La manera en que hablaba, las cosas que decía y su presencia me impresionó tanto que le dije, pues sabes qué, si me gustaría hacer una película de esta mujer, pero la voy a investigar hoy en la noche y mañana te digo seguro, ¿no? Entonces en la noche fui y la busqué en el internet y dije, pues ¡guau! Qué impresionante, ¿no? Porque Chabela, yo no sabía quién era, no sabía nada de ella, pero me impresionó tanto su carácter. Además de la entrevista que estuvo guardada durante 25 años, el material incluye archivos de sus actuaciones e imágenes de su infancia, juventud y madurez. De acuerdo con Darésa, el objetivo que tienen es tocar el corazón del espectador y que se identifiquen con Chabela y su historia. La idea era que queríamos que Chabela contara su propia historia, lo más posible, ¿no? Tuvimos que hacer entrevistas con otras personas para cumplirlo, ¿no? Pero queríamos que Chabela pudiera contar su historia. Entonces buscamos video y sonido de ella contando su historia en varias etapas. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.